de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez. Y estamos hablando sobre la historia, los primeros años de vida del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Doctor, yo no le he preguntado cuántos años usted estuvo en la rectoría del recinto. Bueno, yo llevo en el colegio trabajando 61 años, es de 1949. 61 años de trabajo. De trabajo, oiga, porque estudié cuatro meses, o sea, yo hace 65 que entré al colegio. Pero entré primero como jefe de departamento un tiempo y después fui decano de estudios y fui entonces el segundo rector después de José Enrique Arraraz en los años 71 al 73. Entonces también pues me tuve que renunciar cuando vino la crisis por la cuestión de la autonomía del colegio. Y fue la revolución de los rectores que llamaban, donde los cuatro rectores no dejamos que el presidente en ese momento de la universidad impusiera la cuestión del control absoluto y que cada recinto era autónomo. Y los cuatro rectores pues fuimos despedidos realmente y entonces pues tuve cinco o seis años enseñando, volví a la cátedra y después en el, no, y después tuve unos cuantos años también este, dando clases en el departamento. Me jubilé en el 81. ¿En el departamento de ingeniería química? De química. De química, el departamento de química. Pero usted es ingeniero químico. Yo soy ingeniero químico, pero me jubilé del departamento de química. Ok. Entonces después de me jubilé en 81, enseñé en otras universidades, en el Sagrado Corazón, en la Escuela de Medicina de Ponce, fui secretario de Recursos Naturales, pero entonces regresé al colegio y en el mil novecientos noventa y ocho recibí unas llamadas también, que sí quería ser el rector interino cuando el programa surgió con el rector de Santos Cabrera, Antonio Santos, y entonces tuve también año y medio adicionalmente como rector la segunda vez. Y ya he estado unido a la institución todo el tiempo y por eso pues sigo siendo colegial y he escrito todo, muchísimos. ¿Usted se ha convertido en prácticamente el historiador del colegio? ¿Ha escrito cuántos libros sobre lo que es? Tenemos el libro, ese 50 años de historia colegial, que ahí está toda la historia de 50 años, pero también pues yo escribí la historia del departamento de química, la historia de la asociación de claustrales jubilados, que también las creamos el profesor Luis Ángel Rodríguez y yo, también la historia de la asociación alumni, el historial de ellas, y ahí he escrito unos cuantos libros de, con opiniones personales sobre la cuestión universitaria, que también aparecen en pequeñas publicaciones. Que son muy interesantes. Son interesantes porque yo digo las cosas como pasaron, ¿verdad? No las adorno, y son la mar de, a veces la gente pues tiene problemas con lo que lees, pero están disponibles porque están en la biblioteca del instituto. Yo les he dado a la colección puertorriqueña, copia de todos, todos estos libros están depositados en la colección puertorriqueña de la biblioteca del colegio. Y con todo ese conocimiento, doctor Soltero, ¿cuál usted cree que ha sido la aportación más grande de lo que es el colegio de Mayagüez, el recinto universitario de Mayagüez? El colegio de Mayagüez es responsable de Puerto Rico de hoy. Ha producido, aparte de lo que el recinto de Río Piedra ha producido, pero dedicado al progreso y al servicio público, los egresados del colegio son los que han sido responsables de lo que es Puerto Rico de hoy. Ha habido centenares de graduados del colegio que han sido funcionarios, secretarios de gabinete, todo, y el colegio ha previsto muchísimos de los lideratos, la parte científica que hay en Puerto Rico y la parte educativa. Y hoy en día el colegio tiene el nombre precisamente de su calidad académica y ser egresado del colegio es un pasaporte de que sale de una magnífica institución. La gente que desee conseguir esos libros tan interesantes que usted ha escrito sobre la historia colegial, ¿a qué teléfono puede llamar? Bueno, la oficina que nosotros tenemos de Exalud, ¿no?, en el edificio Monzón, 217 está ubicada, pero tenemos el teléfono que es el 833-2468 y o la extensión del colegio 5003. En el 832-4040, la extensión 5003. Y ahí pues tenemos todavía copia de todos esos libros, si a alguien le interesa, pues podemos suministrarse. Y ahora es el momento propicio para eso, ya que estamos ya próximos a cumplir esos primeros 100 años de historia del colegio. Precisamente, estamos escribiendo ahora, ya el rector nuevo, ¿no?, se puso de acuerdo para nosotros producir los 15 años del 96 al 2010, que faltan en el hueco, se queda de la historia, para poner en un libro esos suplementos a la historia colegial. También estamos trabajando en eso, ya. Doctor Soltero, le agradecemos su presencia en el día de hoy en este foro colegial, nos engalanamos con su visita, y a ustedes, amigos colegiales, también le agradecemos su sintonía en el día de hoy. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del acontecer del recinto universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!